Como cada lunes, Diego Fernández de Ceballos en el estudio. ¿Cómo está Diego? Gracias. Bien, gracias. A ver, primero, ¿queda algo claro del T-MEC? Yo me siento un poco confundida y contrariada con esto que pasó el fin de semana. La verdad no. Primero, porque se trata de un tema verdaderamente complicado. Segundo, por la asimetría entre la fuerza del gobierno norteamericano y el gobierno de México. Eso de que no permitiremos esto y aquello y la soberanía, eso es discurso. Trump viene haciendo lo que quiera. Tampoco hay que culpar de esto en todo y por todo al presidente. Porque, repito, no estamos en condiciones de jugar tú por tú. Bastante está haciendo el gobierno para tratar de controvertir o de sobreponerse a las brutalidades de aquel y al predominio de todo el gobierno norteamericano. Confusión, ¿no? Hay confusión que también aquí han generado. Las propias autoridades, porque todos ellos se contradicen de momento a momento. Creo que estos señores sí van a ser virtualmente inspectores con más o menos actividad en las calles. Pero de que van a hacer su tarea, no tengas la menor duda. También es explicable que si hay compromisos de México, pues lo único que puede hacer el gobierno de México es reclamar que no se viole su soberanía, pero cumplir con las obligaciones pactadas. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, Diego, al leer tu columna en Milenio Diario y en Milenio.com es... ¿Estás defendiendo a Genaro García Luna, Diego? No, por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Y el que lea mi columna verá que bajo ninguna circunstancia yo defiendo a García Luna. No tengo motivo ni razón. Segundo, sí creo que se trata de un asunto verdaderamente grave y escandaloso internacionalmente. Que al primero que le pega en el eje es al gobierno de Calderón en cuanto a su política de seguridad. Y en segundo lugar, que mucho favorece a la discursiva del presidente López Obrador que todo lo que se hizo en el pasado fue corrupción, lo cual tampoco es cierto. Lo de García Luna es un asunto que explicablemente ya se sentenció aquí por gobernantes y por gobernados. Ya se le tiene por delincuente y todavía no se inicia aquel proceso. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos totalmente devaluadas a nuestras autoridades en materia de procuración e impartición de justicia, el pueblo ha encontrado una vereda, un atajo, una salida falsa. Entonces, aquí no se esperan los procedimientos judiciales de ninguna parte del mundo. La denuncia equivale a condena. Si es de los contrarios, si es de los míos, tengo que absolver. Lo que pasa es que en el caso de Genaro García Luna, Diego, y tú lo sabes muy bien, hay muchas investigaciones de periodistas muy serios, aunque algunos los quieran descalificar, que me parece también muy injusto, desde hace mucho tiempo en que señalan un tipo de relación con el crimen, enriquecimiento ilícito o al menos inexplicable y algunas otras situaciones. Por eso, el que llegue hoy a esta información, pues sorprende, porque sucede por primera vez en la historia que un secretario, que un funcionario de ese nivel, esté bajo la lupa del gobierno estadounidense, pero no sorprende demasiado de algo que se ha sospechado durante mucho tiempo. Y muchos, déjame decirte, o utilizaron tu columna para explicar una defensa, o la tomaron como si tú estuvieras defendiendo a Genaro García Luna, Diego. Pues que la lean bien, porque lo primero que digo es que se le probaron comportamientos en operativos que estaban bajo su responsabilidad, que fueron delictuosos. Ahí está el caso de la señora Cacés, y no es una suposición, no es una imaginación o un prejuicio, es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que falsificaron el operativo, y eso es delito. Es que a muchos parece que se les olvida, Diego, y hoy salen en defensa de Genaro García Luna. Si muchos no saben leer, mucho menos se les puede pedir que entiendan, y eso es parte del riesgo que corremos los que escribimos en algún medio. Lo que sí te digo es que cuando la señora Cacés acaba de hablar de que se va a probar quién es inocente o culpable, si ella o él, pues curiosamente la Corte no la absolvió de culpa, no dijo que fuera inocente, sencillamente la tuvo que poner en libertad por las violaciones que hubieron en su detención y que naturalmente estuvieron a cargo y bajo la responsabilidad de García Luna. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es una pena lo que nos está pasando como sociedad? Como no tenemos confianza en nuestras policías, en nuestros fiscales, en nuestros jueces, porque muchas veces son actos de corrupción, pues por supuesto que acudimos a lo rápido. Si es de los otros, por supuesto que es un condenado de todos los delitos, aunque todavía no haya juicio. Pero si es de los míos, lo absuelvo. Ahora, ¿qué cosa es lo que yo alego fundamentalmente en este orden de ideas? Se dice, por ejemplo, Calderón es responsable políticamente y posiblemente en lo judicial. ¿Por qué lo puso? Y es inverosímil que hubiera desconocido el comportamiento de su secretario. ¿No lo es? Permíteme, voy a concluir. Segundo, y si no lo supo, pues fue un idiota. Yo creo que no es binario el juicio de si es cómplice o coautor de sus fechorías que se le imputan y todavía no se le han probado a este o que fuera un ignorante. Y te voy a dar un dato. Se acaba de decir en tu noticiario que desde el 2012 lo están investigando al señor García Luna en Estados Unidos. Nada más que alguien me responda por qué a ese señor durante todos estos años de su ejercicio lo colmaron de reconocimientos, de diplomas, de medallas, precisamente por ser un gran funcionario público. Los Estados Unidos no vienen de ofrecer flores, están infiltrados en todas partes y todas sus instituciones de seguridad pública, todas lo condecoraron. Segundo, si todos los que estuvieron cerca de él, por el hecho de estar cerca de él, se les tiene que prejuzgar, no se explicaría por qué muchos de ellos están hoy en el actual gobierno en puestos de dirección. Por supuesto que yo no los estoy culpando de nada. Lo que digo es que también la sociedad tiene que madurar. Por supuesto, el primer paso está a cargo de las autoridades que limpien la impartición de justicia para evitar el prejuicio y los linchamientos que son primitivos y que son inmorales. No es una defensa, García Luna. Bajo ninguna circunstancia. Porque te repito, muchos de sus comportamientos están probados. Unos de gran eficacia y otros de perversidad y violación a la ley. ¿Qué tenemos que esperar? A ver qué le prueban los Estados Unidos. Pero también calculando, y aquí me despido, los americanos no son muy limpios para impartir la justicia y para juzgar a los que allá les llegan. Porque lo que más les importa es recuperar los dineros y negociar con ellos para seguir en su juego. No olvidemos que el principal negocio de las drogas, el principal negocio de las drogas está allá. Y el principal negocio de las armas y del dinero también. Y por último, ¿no crees tú que es muy sospechoso que en el caso de García Luna, si todos los funcionarios que hoy están en alto nivel no conocieron se le tenga que culpar a Calderón? ¿O que los americanos le estuvieran dando tantas medallas y reconocimientos? A mí me parece que el asunto es muy complicado y que debemos de esperar a ver qué sale allá y a ver qué sale aquí. Pero de que hay mucho material, no tengo duda. Vamos a ver qué pasa. El presidente Calderón era el presidente en una estrategia de seguridad que él delineó y que él anunció. Por eso es difícil de creer que no tuviera información respecto a lo que pudo haber sucedido con su secretario. Y las condecoraciones, pues probablemente haya independencia entre las dependencias. Algo que aquí no pasa, Diego. Hay algo más que independencia. Hay complicidad también de aquellos con muchos delincuentes de aquí y de todas partes del mundo. Vamos a ver qué pasa y nos vemos el próximo año. Felicidades a ti y al público. Lo mejor de lo mejor. Igualmente. Y en lo que se merezca este equipo, también que sean felices. Gracias, Diego. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Regresamos.